Bueno, la gran diferencia que hay entre la Facultad de Psicología de la UBA y otras facultades es que es gratuita, es libre, es para todos y todas, y la verdad es que estudiar es un derecho. Entonces, la universidad debe ser gratuita, porque es un derecho y uno no puede privar a un ciudadano porque no tiene plata para pagar una cuota. Entonces, yo considero que tanto la educación como la salud, si son derechos, deben ser públicos. Por otro lado, el nivel de la Facultad de Psicología de la UBA es de excelencia y la UBA está considerada como una de las mejores facultades del mundo de habla hispana. Gracias. Gracias. Gracias.